Bienvenidos a NS Noticias, estos son nuestros titulares. Senadores piden fortalecer castigos contra padres irresponsables. Proyecto de ley crea lista negra de papás que no paguen cuota alimentaria para sus hijos. Esta es una gran noticia para todas las mujeres de Colombia. Buena noticia para las mujeres. Aún debate de ser ley, reducción de semanas de cotización para la pensión. Revolcón en servicio militar obligatorio. Senadores proponen menos tiempo en la milicia y amnistía general para remisos. Proyecto de ley muerde el código de policía. Pide reformar el concepto de perros peligrosos. Para salvar el medio ambiente, cada colombiano tendría que sembrar al menos cinco árboles. Senadores con San Andrés, Raizales pidieron ayuda. Polémica por propuestas sobre despenalizar y no castigar con cárcel la inasistencia alimentaria. Los senadores están divididos sobre el tema. Algunos creen que más allá de la prisión, hay que buscar otras fórmulas de castigo ejemplar para padres irresponsables. Una senadora propone crear una lista negra nacional con estos padres que no ayudan a sus hijos. La inasistencia alimentaria es un delito. En lo que va corrido del año, la fiscalía ha recibido 23.331 denuncias. Solo en Bogotá se reciben 100 denuncias por día. Y en la actualidad, solo 1.135 personas se encuentran privadas de la libertad en todo el país por este delito. Yo no estoy de acuerdo que la inasistencia alimentaria sea observada de manera ligera. Cuando papá debe asumir con máxima responsabilidad la atención, cuidado y financiación de sus hijos. La forma de resolver este problema de hacinamiento no es empezando a sacar a los responsables de temas tan importantes como la inasistencia alimentaria. Podrían desconfeccionarse las cárceles, pero los derechos de los niños es que es un problema mayor. Lo importante es que tenga un impacto favorable en bien de los derechos de los niños. Si se demuestra la capacidad económica, la cárcel. Si no, que tenga la posibilidad de trabajar para asistir a sus hijos. Para algunos senadores, de ninguna manera se puede excarcelar este delito. Si con la penalización hay padres irresponsables, despenalizamos o quitamos el delito o lo transformamos, va a haber mucho mayor irresponsabilidad. Habría que apretar más a estas personas para que de verdad y elevar esto a un delito, pues a que paguen unas penas mayores, porque definitivamente es la única forma de que la sociedad va a comprender. Yo creo que aquí hay que adicionarle a esto con una reprimenda de tipo pecuniario para que cojan escarmiento y busquemos aleccionarlos. Otros opinan que la propuesta es viable, ya que para los padres condenados es más difícil conseguir trabajo desde la cárcel para cumplir con sus obligaciones económicas. Porque desde la cárcel le queda imposible seguir trabajando para producir dinero. Si no tiene empleo para poder responder por sus hijos, mucho menos va a tener oportunidad estando encerrado para que pueda proveer de alimentos a su familia. ¿Para qué sirve esta amenaza de inasistencia? Para que la gente corra a endeudarse y a pagar. Si buscamos garantizar que esa persona le cumpla la obligación, pero que la cárcel no es el camino correcto. Pueden tener casa por cárcel, pero obligarlos a que cumplan con sus hijos. Obligarlos. Esto es un derecho. Entendemos que son delitos bien graves, bien delicados, pero que a su vez no genera un peligro para la seguridad en general de la sociedad. Pueden eventualmente considerarse que sean escarcelables. Para la senadora Maritza Martínez es necesario buscar otras medidas. Por eso radicó un proyecto que crea el registro de deudores alimentarios morosos, que funcionará como un data crédito en el que se reportarán a los padres o madres irresponsables que no cumplan con la cuota alimentaria de sus hijos. Donde se puede consultar por parte de las autoridades quién está incurriendo en esta conducta tan reprochable. Y entonces se le generan unas sanciones o unos impedimentos. Por ejemplo, quiere vender su carro, no puede. Y esta es una buena noticia para las mujeres. Está a punto de ser ley de la República, un proyecto que les rebaja considerablemente las semanas de cotización para la pensión. Fue mi pensionería antes. Yo creo que este año. Así como María Inocencia, serían miles las mujeres que se beneficiarían con la aprobación del proyecto de ley del presidente Mauricio Liscano, con el que se disminuyen las semanas necesarias de cotización para su pensión. Esta es una gran noticia para todas las mujeres de Colombia. Mi proyecto de ley, que reduce de 1.300 semanas a 1.150 semanas para que las mujeres de Colombia se puedan pensionar y tengan equidad con los hombres, ha sido aprobado por las mayorías de la Comisión Séptima en tercer debate. Porque así hay esperanza de pensionarse uno. Me parece justo, porque pues digamos la carga laboral y carga de vida de la mujer es más fuerte que la del hombre, porque pues tiene ella más roles. Me parece excelente. ¿Por qué? Reduzcan, porque es que la pusieron demasiadamente alta. Porque es que de verdad que pues uno ya de los 60 años para Río, uno ya no tiene salud para trabajar. 150 semanas menos, pues las mujeres que empiezan a laborar ya grandecitas, no tan jóvenes, pues van a lograr su pensión. Con el tiempo que me queda, pues dedicárselo a mis hijos al hogar. Este proyecto, al que solo le resta un debate en el Congreso, pretende que haya más equidad entre mujeres y hombres. Esto es un gran triunfo para las mujeres colombianas que por mucho tiempo han sufrido esa brecha que existe y esa diferenciación que existe entre hombres y mujeres. Hoy existe una gran inequidad. Mientras el hombre tiene 62 años para cumplir 1.300 semanas, la mujer solo tiene 57 años. Esto lleva a que las mujeres en Colombia hoy se pensionen tres veces menos que los hombres. Se tiene previsto que en los próximos días este proyecto se discuta y vote en plenaria del Senado, donde hay un ambiente favorable para su aprobación. De inmediato pasaría a sanción presidencial, donde se confirmará como ley de la República. Revolcone la prestación del servicio militar obligatorio. Iniciativa en el Senado pretende reducir el tiempo de servicio y establecer una amnistía para miles de remisos. El proyecto nace de la necesidad de acomodar a los jóvenes a la nueva coyuntura del país. Por eso se planea disminuir el tiempo en la prestación del servicio. El que no es bachiller se ayuda a que termine su bachillerato y el que es bachiller se lo ayuda a que a través del Sena, en convenio con el Sena, pueda iniciar una carrera tecnológica o técnica. Obviamente es que eso se debe implantar incluso desde ahora. Por lo menos aquí los chicos que están en el batallón guardia presidencial, ellos los tienen sin hacer prácticamente nada. Ya ellos están trabajando en un trabajo social los que están ahora. Otra opción en la que estaba pensando sería una especie de servicio ambiental, parques nacionales o cosas así. También plantea una condonación a multas de los remisos. Van a poder acercarse con esta amnistía y con un pago mínimo no superior a los 120 mil pesos arreglar su situación. Hay una amnistía para el problema, yo no tengo legal todavía, no he formalizado esa situación, pues para mí me comprendría mucho poder legalizar mi situación militar. El proyecto establece un servicio social y un aumento en la bonificación mensual. Pasamos de menos de 80 mil pesos a más de 300 mil pesos. De ser aprobado este proyecto de ley se irá poniendo en marcha paulatinamente hasta su implementación total. Si la crisis de Venezuela sigue creciendo, miles y miles de ciudadanos del vecino país buscarán refugio en Colombia. ¿Estamos preparados para esa grave emergencia humanitaria? Responden los senadores. Venezuela afronta momentos críticos que se agudizan cada día más. De llegar a una situación insostenible se calcula un éxodo masivo de personas, de las cuales muchas llegarían a Colombia. ¿Está el país en condiciones de recibir millones de refugiados? Ya muchos están llegando y por supuesto que no podemos estar preparados para ello. El tema como la salud y la educación, sin duda el impacto ha sido muy fuerte. Colombia tiene que estar solidario con Venezuela no solo por principios, porque lo que está sucediendo allí es antidemocrático, es inhumano, es verdaderamente desgarrador. Tenemos que obviamente como obligación histórica recibir a nuestros hermanos mientras dura esta crisis, porque estoy seguro que tienen cómo recuperarse. Es inexplicable que en Colombia no haya habido o no haya hecho estos últimos gobiernos la casa de migrantes o de migrantes. Eso es algo absurdo y desde luego esta gente llega y toca hacerle carpas, toca tirarlos en el suelo, niños, mujeres. Algunos senadores consideran que el éxodo hacia Colombia ya se está viviendo. Han venido viniendo a Colombia, quedándose en la frontera, pasando a otras ciudades del país, montando sus negocios. Ya tenemos un éxodo masivo. Hemos con solidaridad absorbido muchos de ellos, pero muchos otros están o en la prostitución o aguantando hambre o cometiendo delitos. Entonces yo sí creo que hay que tratar de resolver ese problema antes de que se vuelva algo que realmente no podamos manejar. Lo que hemos visto hasta ahora, no solo del ingreso de venezolanos, sino también de nacionales que se han devuelto por las difíciles circunstancias, llegan en un número muy apreciable y sin capacidad de poder ser acogidos por los servicios institucionales a los que normalmente deberían tener derecho. Consideran que Venezuela es un país hermano que desde hace décadas le ha dado la mano a los colombianos y que por eso no se le puede dar la espalda. Y por el contrario, hay que recibir a sus ciudadanos con los brazos abiertos. Un grupo de senadores citó a debate a la canciller María Ángela Holguín sobre la crisis de Venezuela y las acciones que ha tomado el gobierno colombiano. Senadores del Centro Democrático expusieron ante la plenaria del Senado las consecuencias de la crisis de Venezuela. También pidieron a la cancillería que explicara los mecanismos que está utilizando para ayudar a mejorar la situación que enfrenta el vecino país y que hoy afecta a millones de colombianos. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Primero, deportaciones masivas y violación de derechos humanos a nuestros compatriotas. Un gobierno dictatorial oprobioso se ha atrapado, comete esos delitos de manera sistemática y la política exterior colombiana, ¿dónde está, señora canciller? Ante todo esto que está ocurriendo. La canciller María Ángela Holguín aseguró que se está haciendo lo humanamente posible para que los venezolanos puedan solucionar la crisis. Para poder que se sienten los venezolanos, que se sienten a hacer unos acuerdos a mediano y a largo plazo. La situación de Venezuela no es solamente de corto plazo. Otros senadores también expusieron su punto de vista. No podemos achacarle al gobierno del presidente Santos que le falta valor, que le falta coraje, que le tiene miedo a Maduro. Los senadores aseguraron que se seguirá vigilando lo que suceda con el vecino país. Un proyecto de reforma muerde el nuevo código de policía. La iniciativa busca una clasificación distinta de los llamados perros bravos. La iniciativa busca corregir el concepto de las llamadas razas peligrosas y crear el de caninos especiales, basándose en que no se puede definir la peligrosidad de un perro por su raza, sino por la educación que ha recibido por parte de su amo. Lo importante es crear conciencia de que es mentira, de que existen 14 razas peligrosas, si no hay caninos especiales, de acuerdo a su educación, si fueron educados para atacar, ser guardianes, para estar en guerra, antiexplosivos, narcotráfico, etc. Además, el proyecto de ley establece parámetros para la póliza que exige el código de policía. De que existan unas pólizas especiales para esos caninos especiales y que además tengan una, que sean inscritos y adscritos a las asociaciones caninas, aquellos que sean bien educados o estén dentro de un grupo familiar, el cual no representa ningún peligro para la sociedad. Otros senadores aseguraron que este proyecto de ley es viable y que beneficia tanto a los perros como a sus amos. Es bueno que se prevea estas circunstancias y titularles mucha responsabilidad y deberes a los propietarios de este tipo de razas de especiales cuidados. Creo que hay que revisarlo definitivamente y apoyo una iniciativa que hable el debate. Esta iniciativa entrará a ser discutida en el Congreso en las próximas semanas. El presidente de la Comisión de Ética del Senado, Manuel Enríquez Rosero, invitó a los colombianos a inscribirse a la convocatoria para las medallas Luis Carlos Galán y Pedro Pascasio Martínez. Podrán postularse a aquellas personas que hayan demostrado hechos o actos de lucha contra la corrupción y que pueden postularse y dentro de una convocatoria abierta, pública y transparente se va a otorgar esas medallas. La suspensión de la modernización de la refinería de Barranca Bermeja genera preocupación en el puerto petrolero. La decisión ha aumentado el desempleo y la caída de inversión. La gente invirtió más de 300 mil millones de pesos y Ecopetrol después por el tema de la refinería de Cartagena dejó a Barranca Bermeja colgado, que es la injusticia. Y hoy en día pueden naturalmente ellos desarrollar el proyecto. No lo hacen porque según ellos el precio del petróleo no les da para el tema. Debate por el proyecto de reforma política presentado por el gobierno. Un grupo de senadores lo apoya, pero otros sectores creen que no es el momento de tramitarlo. Con 23 artículos, la reforma política propuesta por el gobierno tiene desde ya varios puntos de discusión entre los senadores. El primero, la implementación de la lista cerrada a partir de las próximas elecciones. El tema de la lista cerrada lo que hace es que le pongamos el vendaje y la gente no sepa por qué votar. Vota por unos partidos en los cuales uno cree. Yo creo que eso fortalece los partidos, creo que nos devuelve la fuerza del discurso. Que eso no signifique la dictadura del bolígrafo, sino que haya realmente mecanismos de democracia interna. Se crea el Consejo Electoral Colombiano, un organismo independiente que contará con una unidad de policía judicial para resolver problemas de fraude electoral. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, celebró que el gobierno escuchara el legislativo y eliminara el tema de crear una corte electoral. Corte electoral que iba a arrodillar la democracia, quitándole funciones al procurador, al contralor, al Consejo de Estado. La reforma prohíbe contratar cualquier tipo de transporte para realizar proselitismo y durante el día de las elecciones el Estado asumirá este servicio. En muchos municipios los monopoliza un solo candidato, contrata a todos los buses y en los otros estados sin transporte. La reforma también prohíbe que una persona pueda ser elegida por más de dos periodos en corporaciones públicas y reduce de 25 a 21 años la edad para ser representante de la Cámara y de 30 a 25 para ser senador. Un grupo de senadores estuvo en San Andrés escuchando las quejas de la comunidad. Piden salud, más seguridad y fuentes de trabajo. Continuando con su proceso de escuchar de primera mano las necesidades de las comunidades, el Senado, en cabeza de su presidente Mauricio Liscano, se desplazó a San Andrés, donde se llevó a cabo un nuevo foro regional. El tema del aeropuerto es una de las grandes preocupaciones que nos llevamos, otras grandes preocupaciones que nos llevamos es el tema de las comunicaciones. Con gran sorpresa he visto cómo el celular no funciona, se demora para enviar mensajes. Los raizales expresaron los problemas que enfrentan a diario, especialmente en lo que tiene que ver con servicios públicos y educación. Fortalecer en el tema de formación, el tema de capacitación, la generación de oportunidades. Se requiere de un plan integral de mejoramiento de servicios públicos básicos insatisfechos, de los cuales carece dramáticamente la isla de San Andrés. Tras el encuentro, se decidió crear una subcomisión que se encargará de hacerle seguimiento al cumplimiento efectivo de los compromisos. Invitación a los habitantes de Valledupar para que asistan el próximo viernes a Confasesar. Hurtos, asesinatos, robo de ganado nos estimulan y nos inducen a convocar a la ciudadanía a esta audiencia pública. Proponen aumentar las penas de cárcel para funcionarios que hagan mal uso de los recursos de la salud y los destinados para la alimentación escolar. Con esta iniciativa del Centro Democrático se pretende aumentar las penas hasta en un 50% para quienes roben recursos de la salud y programas de alimentación escolar. Que busca incrementar la pena en los delitos de peculado y prevaricato para los funcionarios que sean responsables de implementar proyectos que tengan que ver con menores de 14 años. Básicamente las penas van comprendidas de 15 años en adelante, de 5 a 15 años en adelante, nosotros lo que buscamos es que se aumente significativamente, ya eso depende de la tasación del juez y entonces se aumentan en dos terceras partes. El proyecto también otorga facultades a las comisarías de familia para que investiguen este tipo de delitos. Si estos recursos no son vigilados por el funcionario correspondiente, si no son supervisados, si no se garantiza su acompañamiento, al igual que el contratista, entra a ser responsable penalmente. Es mejor que introducir este tipo de herramientas para que aquellos que osan meterle la mano al erario sientan que hoy existen unas penas que son aún más agravantes, que son unas penas más delicadas y obviamente el señalamiento social que es fundamental e importante. Con el proyecto se está fortaleciendo la protección de la niñez en el país. Fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley Siembra Verde, que busca incentivar a los colombianos para sembrar más árboles a cambios de beneficios. El proyecto ha sido calificado como uno de los más revolucionarios en la historia de Colombia en favor del medio ambiente. Hoy lo estamos viviendo, cantidad de inundaciones, producto de la deforestación de nuestras cuencas, derrumbes, deslizamientos. Todo no es nada más y nada menos que la obra de un hombre que ha destruido la piel de la tierra, que es nuestro medio ambiente. Y por la conciencia ambiental que se vive hoy en el mundo, la decisión ha sido aplaudida por la ciudadanía. Me parece súper bueno porque ayuda al medio ambiente y sobre todo fortalecer la capa de ozono que tenemos muchos problemas en ese sentido. Me parece muy buena la idea. Muy bueno, sí, porque tenemos descuidada la naturaleza. Hace falta sembrar más. El tema ambiental, el tema ecológico me parece que incentiva esto, me parece muy bien. Nos están quitando el pulmón que es la oxigenación que son los árboles, entonces sí sería muy bueno que cada gente sembrara por ahí unos 10 árboles mínimo. Es muy bueno porque de hecho la ciudad se está convirtiendo en una ciudad de piedra, casi no hay árboles, casi no hay oxígeno y pues eso fomenta para ayudar a disminuir la contaminación. El objetivo es que cada colombiano siembre durante su vida por lo menos 5 árboles y que se consiga muy pronto llegar a la meta de 100 millones de árboles sembrados. Y habrá un certificado ambiental para cada colombiano que cumpla la siembra de 5 árboles y tendrá insistivos como la libreta militar, el ingreso a universidades públicas y muchas otras cosas, el ingreso a las carreras del Estado. Es decir, por un lado es obligatorio pero por otro lado vamos a dar innumerables incentivos. Me parece muy buena, me parece muy buena teniendo en cuenta que pues hoy en día la gente no tiene la conciencia de cuidar los recursos naturales, teniendo en cuenta las campañas a nivel mundial que se están dando. Y pues bueno, es el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Me parece que pues las personas deberían de tener sus árboles incluyendo también sus cultivos, ellos también podrían tener y es un proyecto que me gusta, me llama mucho la atención. A esta iniciativa de autoría del presidente del Congreso, Mauricio Liscano, solo le resta un debate en plenaria del Senado. Yo represento, es una iniciativa del presidente del Congreso, Mauricio Liscano, que busca vincular de manera pedagógica a los estudiantes a la actividad legislativa. En el más reciente encuentro participaron universitarios. En esta jornada de Yo represento, asistieron el senador Roy Barreras, el senador Carlos Fernando Galán y el secretario del Senado, Gregorio Elhash. El programa del presidente del Senado, Mauricio Liscano, denominado Yo represento, cada vez demuestra que ha sido una idea exitosa, porque la participación ha sido masiva. El selecto grupo de estudiantes universitarios que hoy nos acompañan demuestra que hay un interés muy grande. El reto para los estudiantes fue hacer un debate de control político al Ministerio de Educación. En este juego de roles hubo estudiantes que fungieron como senadores. Yo pensaba que simplemente llegaban acá, decían el proyecto de ley y votaban y ya, pero tocaba como tal hacer una argumentación, un debate serio. Y otros como representantes del gobierno nacional. A mí me correspondió el Ministerio de Educación, fue un poco complicado defenderlo. Acusaciones. El Ministerio de Educación no tiene por qué meterse con datos. Defensa. Una política que afecta a todos los sectores de la sociedad. Y resultados. Ver cómo es capaz el Senado de destituir a los ministerios es algo completamente interesante. Así, Yo Represento se convierte en un proceso práctico de formación de líderes y de capacitación en democracia participativa. Qué bueno que vengan acá, lo conozcan más en detalle, sepan cómo operamos los congresistas, que esas críticas tengan elementos directos ellos para poderlas hacer. Para los universitarios resultó ser más que un juego de roles. Fue una experiencia supremamente gratificante porque sentir lo que hacen los senadores todos los días. Aprende mucho más sobre las diferentes perspectivas que tienen las diferentes personas. Realmente me cambió como la perspectiva del Senado y me doy cuenta realmente que se hacen muchas cosas. El trabajo no es fácil. Eso es una gran experiencia, en serio.